No habría, en teoría, nada de malo en que Ciudadanos elija a sus socios y que pueda decir en un momento determinado pues yo con Vox no me siento porque me dan asquito. En principio sería teóricamente admisible. Pero hay dos problemas, exactamente. Primero, que si te pasas cuatro meses diciendo yo con el PSOE no voy a ninguna parte, Sánchez es alguien que está traicionando a España, con Sánchez no habrá gobierno, con el PSOE no haremos nada, etc. Es decir, si te pasas cuatro meses lanzando el mensaje de que tus votos van a servir para completar mayorías trifachitas que expulsen al PSOE de los gobiernos... Te ha gustado el término, le saca el partido. Pues si te pasas cuatro meses diciendo eso, lo que no puedes decir después de haber cosechado el voto de la gente, pasar a decir lo contrario, eso se llama ser un estafador electoral. Y segundo problema, tú puedes decir que no te sientas con Vox pero si no haces lo que haces Ciudadanos, que es sentarse con Podemos. O sea, con Podemos, que es un partido que promueve movimientos antisemitas, que dice que le parecen muy bien los referendos de secesión, que ataca día sí día también a la monarquía y al rey. Con Podemos, que defiende a un dictador asesino y torturador como Maduro. Con esos puedes pactar, y de hecho acaba de pactar Ciudadanos, entregarle al PSOE, junto con Podemos, la alcaldía de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, quitándose a la coalición canaria. Entonces, con ese partido si puedes sentarte, pero Vox te da asquito, pues tienes un problema moral.